En WFM trabajamos en el mundo de las ideas Las llevamos de un lado Para otro Y las vaciamos todas juntas Sumamos una y otra y otra Otra y demás WFM, del mundo de las ideas al mundo exterior Conejo torpe, fíjate cómo se hace Caracoles, mi canario Más y mejor música WFM, del mundo de las ideas al mundo exterior WFM, del mundo de las ideas al mundo exterior Este es un trabajo para... Y... ¿Tú crees? Más y mejor música No, no, así no, inténtalo otra vez Conejo torpe, fíjate cómo se hace Más y mejor música Sí, mi vida Y que no se te olvide No, flor del campo Flor del fango debería de ser Y no les ganes mucho dinero haciendo trampas A tus amigas Tú vas a quedarte ¿Dónde estás? ¿Ya me encarillé contigo? Más y mejor música Y esto que en nombre de la B Llevanten las manos Dejen en paz a la gente humilde Quédense aquí Parece que está haciendo frío ¿Con quién me gustan los líos, verdad? Pues me gustaría Me gustaría Me gustaría irme a Europa Más y mejor música Soy el Super Pato Y va a tener que venir contigo Le dije que Soy el Super Pato El Capitán Marce Un intocable Jeff Spencer Connie Schieber Magia ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? W FM 90 Muy bien, canasta Ponte de pie Quedas arrestado Ahora te pondré las esposas Y daré los 10 mil dólares De recompensa a algún pobre Al pobre de mí Más y mejor música Chocolates con arsénicos Dulces de vidrio molido Puñales con veneno de cobra Una corbata, mi sí Pistolas automáticas Trabajas de resorte Manoplas de hierro Y... Tráigame un vaso de sangría Extrasangrienta Para mí una tacita de té Para la pilis ¿Sabe, amigo? Apuesto a que pensó Que yo pensé Que usted panzón Era el hombre del sombrero verde Y que quería envenenarme O algo así Para evitar que yo Más y mejor música Mmm... W... U타... Una vez jehetme un ser humano... Mama... delivers wydinn 갑자기 W... momentos dos 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 90 y noventa y tal... together... To be За a... I abandonas después de ver viajando... Maldito renejado Ahora tengo que conseguir Nueva circulación Saldré al bajar la marea O dejo de llamarme Shantai Shant Y lo haré Más y mejor música